victoria importantísima termina con esto asegurando por ahora ese segundo lugar ahí en la tabla de posiciones obviamente quiero ganar quiero dar una mucha mejor cara y obtener la revancha de receta porque el partido parece ya ser para el equipo de mojester receta y no se van a ir porque ya está llegando king y pero que que palice estamos viendo estamos listos para pelear el título obviamente va a depender de cuánto podamos conectar con un equipo y que de tantas energías generamos pero yo creo que podemos llegar a ganar el título sobre suros yo creo que cambia mucho siento que si van a asegurar tercero con él siento que antes están perdiendo un hilo la verdad un equipo no cambia mágicamente de la noche a la mañana confort tan bueno no es como que empiezas de cien empiezas de cero tienes que volver a armar todo lo que tenías entonces para mí sí es una liga de dos creo que podemos ganarle y perder contra todos así que para mí no hay equipo fácil por el cual ganarle así que no va a ser la primera vez que los enfrentamos pero yo los respeto porque sé que tienen buenos jugadores yo personalmente en mi nivel de línea creo que puedo ganar la asa así que yo creo que sí como equipo estamos bien vamos a ganar es muy importante que contra ellos podamos como no poder hacer y es plantear nuestro juego es decir plantear una estrategia que podamos ejecutar de principio a fin y no darles espacio como a crecerse dentro del juego agarrar en confianza lógicamente estando en los últimos lugares es difícil hablar como de prestigio de por así decirlo por el de hablar de excelencia pero por los jugadores que tenemos siendo que esta parte también es un buen punto inflexión en el que tienen que salir a relucir esos nombres